Buenos días a todos ustedes, queridas autoridades políticas, queridos compatriotas bomberos. El día de hoy nos reunimos para, en el marco de la política de lucha contra la inseguridad, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cumple un rol preponderante en lo que es la tranquilidad, la paz y en las diversas actividades que vienen desarrollando nuestros compatriotas bomberos. Y en el marco de esta política de lucha contra la inseguridad ciudadana, este gobierno va invirtiendo en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú más de 350 millones de soles en equipamiento diverso, creación de nuevas unidades bomberiles y da justamente a los bomberos voluntarios el sitial, la importancia que durante más de 35 años estuvieron relegados, viviendo en muchos casos de donaciones, viviendo en muchos casos de dádivas, de material de segundo uso, que es lo que normalmente entregaban a nuestros bomberos. Estamos cansados de ver material que no funciona, mangueras que hacen hueco por todos lados y lo que queremos nosotros es proveerles de un material moderno, de calidad, que permita a nuestros jóvenes voluntarios realizar esa tarea de trabajar por salvar vidas en las mejores condiciones. Esto es importante y también es importante su fortalecimiento institucional, habiendo en este gobierno pasado el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú al Ministerio del Interior que es con el sector que articula naturalmente en todas las tareas que vienen realizando. Así que la creación de nuevas unidades de bomberos, abrir las puertas para que más jóvenes quieran entrar voluntariamente al servicio de la comunidad es nuestra tarea. Y es por esto que el día de hoy, como en otros años, seguimos equipando a nuestro Cuerpo General de Bomberos a fin de que podamos estar presentes en todas las provincias del país. Y resaltar también que el Cuerpo General de Bomberos no tiene feriados. Hemos visto este fin de semana que ha pasado en la televisión incendios en los cuales han tenido que participar nuestros bomberos voluntarios, incluyendo instalaciones del Estado, y esa es la labor del voluntariado. Es por eso que en el Perú, a diferencia de otros países, el Cuerpo General de Bomberos son un cuerpo voluntario. Así que nuestro saludo a cada uno de ustedes, un saludo a sus familias que están detrás de ustedes, que los apoyan, y que este gobierno también debe ser considerado como su familia porque también los apoyamos. Muchas gracias.